Nuevamente las cámaras y los micrófonos de los estudios Sensación están presentes para recrear el cumpleaños de Manny Alva. Muchas, muchas, muchas felicidades. Manny Alva Bueno Manny, yo espero que este recuerdito de tus 30 años te hayan agradado. Esto es una pequeña sorpresa para un ser humano como tú que eres buena gente. Muchas felicidades de parte de Lola y Salomón. Salomón y mío, te deseamos muchísima felicidad, salud, que se te quiten los dolores, que se lleven bien, que se quieran. Y qué más te puedo decir, que vivas muchos, muchos, muchos años más que los que tengo yo. ¿Para qué sí?